Más de 600 deportistas de diferentes partes del país participarán del Campeonato Nacional de BMX que se disputará en Valledupar los días sábado 3 y domingo 4 de junio. Se organizan desde el noviembre, diciembre del año anterior, organizan todo el cronograma del año siguiente. Nosotros no teníamos asignado esta fecha, logramos conseguir confederación esta fecha que es una válida a nivel nacional que ranquea a los deportistas que participan en ella. Este certamen sobre ruedas reunirá a más de 1.800 personas entre deportistas, familiares, delegados y oficiales. Son dos válidas, una se corre el sábado y la otra el domingo, empezando desde las 7 de la mañana y eso pues en la extensión del evento la da la fluidez de las mangas que se puede lograr. La Copa Nacional de BMX organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo e Inder Valledupar se disputará en las categorías élite expertos, novatos y principiantes y tendrá como atractivo las participaciones de Diego Arboleda de Antioquia, Charide Fayad del Atlántico, Carlos Ramírez de Bogotá, Sofría Rieta del Departamento de Antioquia, Valentina Muñoz también de Antioquia, Nicole Foronda de Antioquia, Mateo Carmona de Antioquia, entre otros. También competirán representantes de Boyacá, Caldas, Cauca, Magdalena, Cesar Norte de Santander, Quindío, Rizaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. El departamento del Cesar estará representado por 10 biciclosistas entre los 5 y 15 años de diferentes clubes, quienes por primera vez asumirán un certamen de carácter nacional como parte del proceso de formación deportiva de esta disciplina en Valle del Par. Tenemos más de 10 deportistas en estos momentos en listado oficial que nos van a representar. Tenemos que entender y saber que estamos en el proceso formativo, que el resultado posiblemente no será el más favorable, pero vamos a hacer todo cuanto más sea posible para que la representación sea de altura. La Copa Nacional de BMX tendrá lugar en la pista de esta disciplina, ubicada en el barrio Villa de Ariana, que fue construida por el Gobierno Municipal para el Desarrollo de los Juegos Bolivarianos y que fue uno de los legados de estas justas deportivas.